Ella se dejó llevar por el tono de mi voz Matamos la curiosidad y terminamos sin olor Ella se dejó llevar, la melodía la volvió Matamos la curiosidad y terminamos sin olor Oh, 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 oh Y lloridame un poco más Te quiero ver sudar y gritando mi nombre Oh, 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 oh Y lloridame un poco más Te quiero ver sudar y quiero ser tu hombre La música que nos entona Un cuarto de dos personas Una sola mentalidad Que no nos deja concentrar Se te nota que te suena la nota Y quiere que te prenda en una noche loca Todo será tu antojo Por la noche de sexo y pasión Oh, 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 oh Y lloridame un poco más Te quiero ver sudar y gritando mi nombre Oh, 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 oh Y lloridame un poco más Te quiero ver sudar y quiero ser tu hombre Oh, 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 oh oh Viendo como sale el sol Ella se dejó llevar Por el tono de mi voz Matamos la curiosidad Y terminamos siendo loco Ella se dejó llevar La melodía la envolvió Matamos la curiosidad Y terminamos siendo loco Chorigamos un poco más Te quiero ver en su lugar Y gritando mi nombre Oh, oh, oh Chorigamos un poco más Te quiero ver en su lugar Hoy quiero ser tu hombre Ok, J. Álvarez el dueño del sistema De camino para cima Mat Music On top of the world music AKA, la fama que camina Baby Looney Tunes Chorigamos un poco más Gracias por ver el video.